Este nuevo balón representa el esfuerzo de una industria, una industria nacional, una industria colombiana, además que estuvo obviamente en problemas como muchos por el tema de la pandemia y es el esfuerzo de mucha gente, es el esfuerzo de más de 34 años de sociedad con el fútbol profesional colombiano y es este el producto de origen, un balón de la más alta tecnología, un balón certificado por la FIFA, un balón rápido, un balón liviano y seguramente con el que vamos a ver muchos goles en el fútbol profesional colombiano. No, pues hay diferencia, mire, este balón no es cosido como el otro, el otro cuando en otro juguete era cosido y este balón pues yo creo que es más rápido, este es un balón más rápido, ahora más moja en la cancha, entonces más rápido se hace, es más difícil, yo creo que hay que dedicarle mucho más tiempo en entrenarse y en pegarle a la pelota para que la pelota llegue donde uno quiera, entonces hay que dedicarle más entrenamiento, yo creo que con estos balones yo creo que los jugadores tienen que entrenar un poquito más y hay que gustarle entrenar un poquito más estos balones y hay que quedarse después de los entrenamientos pateando porque para cogerle el golpe hay que entrenar mucho y para los tiros libres yo creo que también hay que entrenarse mucho más para hacer posible que se puedan hacer más goles con este balón.